Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros amigos de R-Service, una empresa peruana dedicada a la creación de uniformes colegiales, uniformes empresariales, publicitarios, anfitrionas, etc. R-Service es una marca que garantiza la calidad en todos sus productos y muchas marcas ya están confiando en ellos. Marcas como Corina, Kuntur, Comerciales, Aquaprom, NutriPoint y demás. Natalia, ¿dónde pueden hacer sus pedidos para R-Service? Así es, pueden ubicarnos en el Instagram como rsaid.pe o llamarnos, cotizar con nosotros a nuestro número 94-65-57138. En esta ocasión estamos presentando nuestra última entrega que es un polo de vestimenta empresarial, 100% algodón licrado, acá lo pueden ver. Y esta es el encuentro de nuestras R-Sites. R-Service, así que ya lo saben, Instagram como rservice.pe. Gracias Natalia. Así que vamos ahora a continuar con más en el programa y Álvaro tiene un consejo muy importante para ustedes. Contigo Álvaro.